El fin de semana ha habido una golpiza que se le propinó a un personaje conocido de aquí en Bolsón. ¿Esto es así? Sí, el señor Leonardo González fue localizado por personal policial en el barrio Usina, en la avenida Libertad. Allí llamó a un vecino. Este señor fue asistido por el personal policial y de la ambulancia local. Hemos iniciado una causa penal por lesiones gravísimas en virtud de las heridas que había padecido este señor, que todavía no se ha establecido la circunstancia y quiénes habrían sido los autores del hecho. Según nos relatan extraoficialmente, presentaría serios golpes en la parte del rostro, concretamente en el sector facial. Sí, sí, tiene fracturas múltiples faciales con disfiguración de rostro, inclusive estallido del ojo derecho. Está internado en el Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche, en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo es su estado? El estado es grave y reservado. ¿No hay ninguna persona que esté sospechada de la autoría de este hecho? ¿O se puede suponer que ha sido una riña luego de la ingesta de alcohol? Estamos recién iniciando las investigaciones. No hemos incorporado a la causa declaraciones que nos orienten en este sentido, pero sí ya está localizado el círculo de amigos con quien estaba esa noche frecuentando y consumiendo bebida alcohólica y pasando una noche de fiesta. En otro lado de cosas, también ha habido una toma allí en el barrio Usina sobre un sector conocido como La Canchita y la Plaza del Barrio Primavera. ¿Ha tomado notificación el personal policial de esto? Sí, nosotros hemos destacado durante el fin de semana en reiteradas ocasiones diferentes comisiones policiales, pero únicamente a los fines prevencionales para tratar de mantener el orden, porque a la fecha no está claro el tema de la propiedad de los terrenos y la persona que en principio pretendía hacer la denuncia no contaba con la documentación pertinente que avale los derechos de posesión sobre estas tierras. Correcto. ¿Ha habido detenidos contraventores durante este fin de semana? No, si bien fue un fin de semana con mucho movimiento, se trabajó en forma preventiva, se procedió al recargo del personal administrativo, se triplicó prácticamente los servicios generales de prevención durante la noche a partir de la cero del sábado, lo que permitió que se realice un control previo y evitar después en horas de la madrugada la detención de contraventores. Muy bien, Cabrera, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.